Ante la poca atención de los zacatecanos a su vista y la casi nula visita al oftalmólogo u ópticas, estas últimas señalan que en la entidad un 30% de la población requiere de anteojos, por lo que estas ópticas hacen ofertas para que acudan y se traten la vista. De esta manera cuidar de este sentido que es indispensable dentro de cualquier persona. Sí, esmira, nosotros ahorita estamos ofreciendo lo que es la campaña de salud visual. La mayoría, no la mayoría, más o menos aproximadamente el 30 o 40% de la población necesito usar anteojos, nada más que no nos damos cuenta porque nunca los hemos usado, nunca nos hemos hecho un chequeo, entonces ahí hay la importancia de realizarnos un examen de la vista. Ahorita el examen de la vista lo estamos realizando completamente gratuito, entonces al ser gratuito les vendemos la oportunidad al público en general, todos los zacatecanos, vengan, se realicen su examen, les entregamos nosotros su diagnóstico, ellos van a saber cuál es el programa visual que presentan y con nosotros ahorita estamos ofreciendo la promoción. Ahorita llevamos una semana nada más, estuvimos la semana pasada, hubo bastante incidencia, aproximadamente realizábamos de 15 a 20 exámenes de la vista, la mayoría sí resultaba con algún problema de agudeza visual, se les informaba y cierto porcentaje sí regresaba y daba su anticipo y se mandaba a hacer su lente. Ahorita el día martes de mañana vamos a realizar ya la entrega de todos los lentes que realizamos la semana pasada. Mira, por lo regular no, por lo regular el público en general no acude a las ópticas por el alto costo que tienen en este momento en el mercado los lentes, por eso estamos nosotros aprovechando que por ciertos recursos que nosotros tenemos podemos ofrecer un precio completamente económico, un lente como el que nosotros te ofrecemos fácilmente en cualquier otra óptica comercial, los puedes encontrar arriba de mil, mil doscientos pesos, nosotros estamos ofreciendo prácticamente más del 50% de ahorro en adquirir tu lente con nosotros. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.